y aquí siguen los chicos echando tortillas ya casi está el huevito ya para mientras servimos y para mientras servimos quienes quieren comer elotes elote todos quieren elote vaya vengase los ponemos un platito como así así vaya uno cada uno vaya vaya con la cola que vienen los elotes vaya hagan cola aquí 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 por aquí vaya por ahí por ahí hagan cola si a los niños pequeños quizás en un platito en un platito en una pailita si yo creo que un platito porque van calientes para que no se quemen los niños pequeños vaya bueno está bien vaya cuéntenos cuéntenos 3 hola vaya 4 5 6 6 todavía 6 no han dado el 7 y no nos vamos a dejar a nana ni a un platito ajá 7 8 quien falta quien falta 9 otra para tomatito 10 quien falta van 10 quien más falta cindy falta elizabeth cuánto van 10 van verdad 11 van 11 van 11 quien falta va y cuánto van 12 12 quien falta falta el 1 falta el 1 dice 13 vaya marlene por favor y la niña y la niña 15 vaya y falta cindy falta elizabeth falta cindy falta elizabeth lita ya tiene vaya para cindy vaya para cindy vaya para cindy quien más vaya si dice cuánto van 18 18 19 20 20 cabalitos y san se acabó aplausos para el niño que bueno para vender aplausos vendió rápido jajaja esos vendedores si verdad son eficientes te bendició Diosito verdad solo por ojos de invitado al desayuno van a dejar cuacal y van a dejar desayunar o que se quede con todo y vacal también que se quede el desayuno 20 lotitos le pusieron 20 lotitos le pusieron y 20 lotitos vendió como que ya estaban contaditos verdad si le fue bien vaya que rico mire que delicioso mire ve estuvo buena la venta como dice a vender imagínese que el niño más emprendedor después baja aquí hasta el puente ah vamos a entrevistarlo don José Marcemino cuantos elotes venden el día cuéntanos cuántos vendes cuántos vendió ahorita 20 20 ajá y ahorita tiene más cocidos ya no tiene tiene más iba a ir a traer más y iba a ir a vender más no le toca a la chile a quien le toca a Cecilia o sea que se turnan sí o sea que el de la suerte fue usted vaya se turnan mire las dos salen a vender y ya dice la de verdad vaya mire tiene suerte ajá el buen negociante sí 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 que tiene suerte qué pasó dónde hay que anda contando dónde hay no contando por ahí lo tiene y este de aquí no sé ahí está la mía Elizabeth con su elotito se ven deliciosos eso es comer elote con ganas o comer elote con hambre las dos cosas las dos cosas y usted siempre come elote todos los días no ya no le gustan ya lo aburrieron y tamalitos si come sí ah va ya han hecho tamalitos ahora sí de verdad ah va yo voy a quedar un dólar oye por favor de verdad que de esos son los que las he pasado a comprar que los puedo comer que dije verdad ajá no me hacen daño ajá no le ponen nada ajá dejo si no puedo comer ah pues sí ah pues como todos comieron elotito y para mí no había voy a quedar tamalitos hoy jajaj ahí me los aparta su hermana los va a salir a vender ya ah pues sí mejor 2 dólares mejor 3 dólares oye la hemos visto vamos a ver se las vamos a mirar la tortilla de la niña rocío qué bonita cosa seria vaya o se la quieren acabar si quieren acabársela se la acaban no hay problema para cárcel de verdad muy poquita por eso traje esto por si no alcanzaba no está bien así creo yo alcanzan esa para todos verdad las que ya salieron vaya pues sí ahí vamos a dejar esta masa para otro día encontré masa gluten free sí donde dice gluten free vamos a enseñar búsquela ni a rocío búsquelo búsquelo tiene que encontrarle tarea ni a rocío tarea tarea se concentra no la encuentra donde se dice muy chiquita las letras casi no se nota la encontró la encontró mía rocío aquí dice libre de gluten o sea que puedo es natural es natural sí 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 así es que sí ya la hice de verdad sigue bien rica tiene sabor natural no oro maya se llama de nuevo sí hace poco la descubre sí sí cabal en mi casa todos los días mis tortillas ahora sí porque sí me aseguro porque no sé la plancha donde hacen las tortillas que han cocinado que aceite le ponen y todo eso ajá menos dañina así es que está la harina para hacer tortillas gluten free tan rico los elotes sí sí está caliente ay no hay este elote de la niña sucia ya estuvo el huevo ya estuvo la primera estoy haciendo la segunda ah va a ser dos sí dos porque no supieron ah vale sí 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 entonces voy a hacer dos tendaladas dos tendaladas dos tendaladas dos tendaladas como es dos tendaladas bueno se va a quedar a desayunar vale ya va a estar mía vamos a ir a ver cómo van los platanitos ahorita cuántos plátanos hay fritos ya niña elisabeth dónde están hasta la cuenta pero no están los fritos tengo una tengo otra ya en la mesa que hay bastante y los de la mesa no me fijé dónde están los plátanos fritos de la mesa que no los he mirado vamos a enseñar las tortillas de estas chicas tortillitas y platanitos se ven deliciosos y aquí están los huevitos no hemos enseñado el queso y la crema nos falta falta queso y la crema ¿dónde está el queso y la crema? bueno la vamos a enseñar en el otro vídeo cuando estemos ya sirviendo la comida que les parece vamos a despedir este vídeo saludos para todos muchas bendiciones gracias a nuestra amiga celeste de texas gracias bendiciones que dios le multiplique hasta pronto bye 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 y 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